Un saludo amigos por acá, Darian de D-Soccer y hoy vamos a continuar hablando de las formaciones del juego Score Match. Esta vez vamos a hablar de una que no es muy usual, de la 4-2-3-1. Y aquí estamos para analizar la formación 4-2-3-1, una formación que no es muy usada en el juego. Yo personalmente no he encontrado demasiados jugadores que la usen, pero vamos a intentar explicar lo que se va a hacer en esta formación. Aquí tenemos la misma línea defensiva que hemos utilizado previamente en el 4-4-2 y el 4-2-1-3, la formación que usamos anteriormente. En este caso los mediocampistas anteriores que voy a poner antes de la defensa van a ser el mismo protector que había puesto anteriormente por su capacidad para avanzar con el balón y distribuir bien la pelota. Pero en este caso voy a poner un comandante porque esta formación es un poco más ofensiva y necesito un jugador que tenga mayor calidad en defensa como este jugador para intentar parar a los jugadores rivales. Delante de esta línea de 2 voy a tener al mago, el jugador que después de esta última actualización ha tenido una gran mejora en cuanto a su inteligencia, en cuanto a su capacidad para distribuir juego. Por eso lo voy a poner aquí delante de los dos mediocampistas, mago que debe ser por su inteligencia, por su visión de juego, el jugador que más contacto tenga con el balón para intentar distribuir pelota, ya sea para este intruso o para este infiltrador, que casi siempre van a estar libres por banda. Y delante voy a tener como siempre a la amenaza. Ya expliqué ya por qué la amenaza es el mejor jugador para jugar como delantero. Aunque también por supuesto se pueden usar otras variantes. Quizás si usted quiere un ataque mucho más veloz pudiera utilizar incluso al velocista en esa posición y retrasar a la amenaza. Porque sí es cierto que la amenaza yo realmente no recomendaría que lo dejaran fuera de la alineación porque la amenaza por su remate, por su instinto de goleador debe estar siempre en las alineaciones porque es un gran goleador como ya explico. Pero podemos tener al velocista también que ha mejorado también después de la actualización y que tiene la capacidad para llegar y definir de primeras y además si recuperamos un balón en esta zona del campo pues van dárselo al velocista para que llegue y pueda rematar de cara al portero. Y este es aquí el vídeo de hoy. Si te gustó por favor déjame tu like, suscríbete al canal y todos los comentarios, sugerencias y opiniones déjalos debajo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video.